Bueno, el día de la fecha, un día trascendental, estamos conmemorando un nuevo aniversario del primer izamiento de la bandera blanca y celeste en el año 1812, realizada en Rosario, provincia de Santa Fe, a instancias del Instituto Belgraniano. Una propuesta que se ha acercado, es por eso que los estamos acompañando en el día de hoy, en esta celebración tan importante. Teniendo en cuenta, además, la trascendencia de la figura de Manuel Belgrano en nuestra patria chica, en nuestro territorio acá en Jujuy. Bueno, hoy es un día memorable en lo que es la gesta belgraniana. Él va a ser mandado a las orillas del Paraná para defender las corridas de todos los saboteadores realistas por el Paraná. Y primero, el 13 de febrero, va a crear la escarapela, que era blanca y azul celeste. Y luego, de acuerdo a esos colores, va a crear la bandera, la primera bandera que él va a crear e izar en el rosario, que es blanca y azul celeste. Esa bandera, que es cuatro años antes de que se apruebe en el Congreso, es la que nos va a representar y en la cual todos los argentinos estamos bajo ese signo. Es la que une. Belgrano siempre fue un creador de símbolos y Belgrano siempre iba creando símbolos que unieran. Pero, aparte, Belgrano tiene muchas aristas que no se conocen. Y sobre todo su ejemplo, cuando termina la batalla de Tucumán y Salta le dona a la Asamblea del año 13 los 40 mil pesos en oro. Y él, acá en Jujuy, decide donarlo para hacer cuatro escuelas. ¿Por qué? Porque sabe que un pueblo sin educación no puede defender sus derechos. Y en ese momento que entregaba el reglamento, presentaba esta bandera, que es la bandera nacional de la libertad civil, y se la da a los jujeños, por la épica gesta del Éxodo, Batalla de Tucumán, Salta, Río Piedra. Y sabe que un pueblo, si no tiene educación, no puede defender sus derechos. Porque esta es la bandera de los derechos humanos. Es la bandera de los derechos civiles, ahora derechos humanos. Lo planteaba Belgrano en el 13 y hasta 1945, en la Segunda Guerra Mundial, recién se plantean los derechos humanos. O sea que era todo un adelantado, siempre pensó una patria, 200 años, sigue siendo vigente Belgrano. Por eso es importante que lo recordemos, no solo por ser el creador de la bandera, sino por su ejemplo de vida, por su actitud. Siempre ha sido anteponer los valores generales o de la patria, ante los individuales. Y ese es el Belgrano que queremos rescatar. ¿Y nos decías esta de la bandera que es una de las banderas que nos dio el Instituto Nacional Belgraniano? Que es importante porque cumple con la ley 27.134, la cual la declara símbolo patrio histórico. Entonces, estos colores son los que corresponden a la ley y por lo tanto tenemos que hacer y conseguir estas banderas que son las que corresponden como símbolo patrio histórico. Más los jujeños que somos depositarios de esta bandera y somos abanderados de la patria. Así que en un día como hoy, ¡viva la patria! Gracias.